Es una pena que me digas que no soy rapero, que no tengo trayectoria, pero bueno, sigo teniendo más parte de Nacho que de Menac. ¿Tú? Seguro que tendrá un millón cuando saques el primer tema. Si miras y te quieren, que siempre tienes dos puntos, le cuesta la escena. Eres de los que se piensan que la puesta en escena es gritar y luego hablas de clavarla en el bombo en la faja a la mitad. Puesta en escena es demostrarles lo que cuentas a trapear y si no fueras convincente no sé qué quieres contar. Oh, oh, la verdad es que sé, esa contestación no ha sido de un tema serio y profundo. A mí no me hace falta contar la verdad, que de Menac y con tu ventaja, como la vida de ese gismundo. Me dice, la clavo en la caja, en el bombo profundo. Mira, mamá, ve mis vídeos hasta el campeón del mundo. Hola, la madre de Menac, soy el campeón del mundo. Me veo sus vídeos y duro como 10 segundos. Tiene un hijo muy majo que no será campeón del mundo y si está a mi lado siempre va a clarse. Está, creo, creo que se ha equivocado en el fondo. Dice que dura 10 segundos y está haciendo mis batallas en azteca porno. Y se oye la conversación de fondo. Ojalá sonara en la caja y la seguiría clavando en tu bombo. Y se oye la conversación de fondo. No solo cuando tú rapeas, cuando yo rapeo hay un silencio. Quieren escuchar lo que suelto, lo que pongo. Les gusta lo que hago, les gusta lo que no pongo. Ojalá sonara en la caja y la seguiría clavando en la caja y la seguiría clavando en tu bombo.